Mera, dime, lo tiran, el auténtico, ya todo sabe, te lo dice D.A. Jones, que los descabrona, desde Puerto Rico a Colombia, más na'. La rumba está activa, el dembow retumba, llegó la noche y estoy loco por gastar la funda, no quiero explicaciones, es el ritmo que gusta, tú suéltate tranquila, que hoy la casa hacemos palpare, que tú y yo nos ponemos salva, que es alcohol y rumba, lo que quiere es descontrol, tu cuerpo pidiendo calor, vamos a perder el control. Vamos palpare, que tú y yo nos ponemos salva, que es alcohol y rumba, lo que quiere es descontrol, tu cuerpo pidiendo calor, vamos a perder el control. Déjame ver tu cuerpo, mientras bailamos lento, sudando el cuerpo en el pared, te sientes contenta, me pide más, más, la quiero llevar, a la oscuridad, a divertir sudar, descontrol, agresivo, adictivo, movimiento, rumbealo, gozalo, perrea lento. Princesa, mi bebé, está ready, rompiendo discotecas, tú eres mi doncella, la noche está perfecta, no pienses en el otro, quédate conmigo, mira como luz con tequilas, pasta, mesa, que nos vamos de fiesta. Vamos palpare, que tú y yo nos ponemos salva, que es alcohol y rumba, lo que quiere es descontrol, tu cuerpo pidiendo calor, vamos a perder el control. Vamos palpare, que tú y yo nos ponemos salva, que es alcohol y rumba, lo que quiere es descontrol, tu cuerpo pidiendo calor, vamos a perder el control. Trae al espejo de la disco, ella vacila, ella se motiva, con la música se activa, tiritictiva Me gusta llevarte un viaje salvaje, donde yo te atrape con coraje Tenerte y no perderte frágilmente, besarte diariamente, consentirte baby, tú me tienes demente En la disco me pego contigo, dame castigo, yo prosigo lo mío, me cautivo Baile conmigo, si eres mi nena, como tú quieras te doy candela Las luces se apagan y tú te me pegas, la disco te llena, la música suena Baile conmigo, si eres mi nena, como tú quieras te doy candela Las luces se apagan y tú te me pegas, la disco te llena, la música suena Vamos palpare, que tú y yo nos ponemos salvajes, alcohol y rumba es lo que quieres, descontrol Tu cuerpo pidiendo calor, vamos a perder el control Vamos palpare, que tú y yo nos ponemos salvajes, alcohol y rumba es lo que quieres, descontrol Tu cuerpo pidiendo calor, vamos a perder el control La rumba está activa, el dembow retumba, llegó la noche y estoy loco por gastar la funda No quiero explicaciones, es el ritmo que gusta, tú suéltate tranquila, que hoy la casa se tumba Oye, desde Colombia, te iba en el bebé, ispian el auténtico, hoy esto fue, de T-Mont Records Chenois, 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 y Jesús es un musical Oye, nos fuimos palpare, vamos palpare, que tú y yo nos ponemos salvajes, alcohol y rumba es lo que quieres, descontrol Tu cuerpo pidiendo calor, vamos a perder el control Chenois, 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 Ch